Día Internacional del Periodista Deportivo El 2 de julio homenajeamos a aquellos profesionales de la comunicación social dedicados a informar sobre el mundo del deporte. Se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. La creación de esta efeméride en el año 1995 surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Durante el Congreso Mundial de Quebec se eligió como fecha el día 2 de julio para conmemorar la creación de dicha asociación. No se trata solo de narrar noticias o eventos deportivos. El Periodista Deportivo contribuye a la promoción del deporte como un tema de interés general y educativo fomentando hábitos deportivos que repercuten en la salud de las personas. ¡Feliz Día del Periodista Deportivo! Les desea TV USAG, la televisión alternativa y Radio Universidad, conectados con la realidad.